Descubrí la sintonía para ser feliz Todo mi cuerpo me pide salir Más allá voy por mí Al final hay quien me pida donde quiero ir La ruedera es tan poder subir Arriesgar hoy por mí No existe un sueño que no puedas alcanzar No tienes todo para hacerlo en realidad Solo confía en el presente Dónde está tu mente Nada puede salir más Oh, di lo que guardas en tu mente Y sin dudar Las luces brillan cuando gritas Tu verdad Ya no hay más tiempo, no olvides Nuestra historia tú decides Tu color para pintar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Porque tu fuerza está Sabes que puedes Si puedes avanzar Y al estar Sin dudar Sin dudar Hey El mundo gira En tu corazón Puedes crear Hoy tu mejor versión Y confiar En tu intuición No existe un sueño Que no puedas Alcanzar No tienes todo para hacerlo Realidad Solo confía en el presente Y todo está en tu mente Nada puede salir mal Tengo que guardarse En tu mente Y sin dudar Las luces brillan Cuando gritas Tu verdad Ya no hay más tiempo No te olvides Y en tu sueño Tú decides Un color para pintar Muchas gracias ¿Cómo dice mamá? Cumple los roles Que te corresponde Si eres funcionario Público o privado Recuerda que todos Somos Estado Reconstruyamos Desde donde estamos Cumple la ley Y hasta cumplir No son buenas calumnias Para huir No te aproveches De la libertad De la democracia Y luego dañar Eso no se merece Nuestro paraguay No sabes Para transformar Quiere terminarse Decidirse Y luego actuar El cambio está en vos Piensa por favor Que tu mejor presión Es terminar la corrupción El cambio está en vos Piensa por favor Que tu mejor presión Es terminar la corrupción Excelente Jocelyn y Arlette Vinieron desde Presidente Franco ¿Verdad? Sí mismo Es un placer Estar aquí Y deleitando con nuestro arte Para todos ustedes Gracias a la invitación Bueno Y la más chiquitita Le hizo un cuadro a Pelusa Les cuento ¿Verdad? Aquí está Arlette La más chiquitita Qué bello Me la hizo rubia Le va a encantar a Pelusa Ah, qué lindo Gracias por haber venido Nos vamos con ellas Con un temita más Nosotros nos reencontramos Mañana, viernes Y Pelusa, acuérdate Que todo esto va a pasar Hasta mañana Yo vivía aquí Yo vivía aquí muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas Las mañanas Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar Un día, un día Un día vino el hombre con sus aulas Me cerró y me llevó a la ciudad En el circo me enseñaron las piruetas Y yo así perdí mi amada libertad Conformate Me decía un tigre viejo Nunca el techo y la comida de faltar Solo exigen que hagamos las piruetas Y a los chicos podamos alegrar Ha pasado cuatro años de esta vida Por el circo recorría el mundo así Pero nunca pudo olvidarme de todo De mis bosques, de mis tardes y de mí En un pueblito alejado